La verdad que mi incursión en las redes sociales se da en momentos en que ya no soy Presidente de la República, hay algunos que me responden en el Twitter diciendo que por qué lo hago ahora y no lo hice cuando era Presidente de la República, justamente porque cuando era Presidente de la República estaba 100% dedicado al ejercicio público, no podía dedicar tiempo a entrar en las redes sociales, ahora no, ahora tengo tiempo suficiente como para poder dedicarme a las redes sociales. ¿Y eso qué significa Presidente? Porque me recuerdo hace como mes y medio que conversamos que usted dijo, le preguntamos sobre su futuro y usted dijo, bueno, estoy analizando, lo estoy pensando, tengo el tiempo, la tranquilidad para tomar la mejor decisión que decida y mi primera apuesta es regresar a los medios. Bueno, mi incursión en los medios es evidente. De hecho, no sólo ahora que lo estoy haciendo a través de medios alternativos como tener una cuenta en Twitter y tener una página en Facebook, haber creado un canal en YouTube. ¿Cómo se llama la página en Facebook, Presidente? La página en Facebook es sin censura, Mauricio Funes sin censura. Ok. De hecho, lo dice en el Twitter para que la gente no se confunda, porque una vez saqué mi página el primer día, que fue hace como 10, 12 días aproximadamente, inmediatamente comenzaron a atacarla. Y tuve que aclarar que no eran páginas que ya venían meses atrás y que no eran mías. Hay una cuenta espejo también, que es Funes con Z. Sí, que no es mía. En Twitter. La vez pasada estaba dando reportes del tránsito. En Twitter es arroba Funes Cartagena. Funes con S, tal como se escribe respetando las reglas. Gramaticales. De la gramática. Pero Funes con Z, así como cuenta espejo, aproveché para decir que esa cuenta no es mía. Además, se conoce mi estilo, porque fue el mismo estilo que mantuve como periodista cuando tenía un espacio en un canal de televisión que le denominé Sin Censura, que eran editoriales diarios, donde me posicionaba editorialmente como director del medio en cuestión. Ahora no. Ahora lo hago como ciudadano, como expresidente, que debo y puedo tener una visión sobre los problemas del país y estoy en la obligación ciudadana y cívica también de exponerla. Cuando nos dice, ya voy a estar, o ya estoy trabajando, estoy dando asesoría de un nuevo canal de televisión o de un nuevo grupo de información, nos preguntan, bueno, ¿y ese canal? ¿o van a ver el periódico digital? No, bueno, quiero aclarar, quiero aclarar, la inversión no es muy alta porque se trata justamente de un canal alternativo que busca generar un polo mediático que pueda introducir un punto de vista diferente al debate periodístico, incluso pueda dignificarlo. La inversión entiendo que no es muy alta, no estamos hablando de una cadena de canales de televisión, no estamos hablando de la telecorporación, del canal 2, el grupo Megavisión, ni de TV Red, que hoy por hoy tiene el canal 11, ni tampoco estamos hablando de Gente B, que es el canal del FMLN, ni TVX, que entiendo que es de un empresario, tampoco es un canal religioso. Es una persona con la que yo he trabajado en el pasado, fue entrevistador de la televisión, tiene una frecuencia y decidimos desarrollarla. Ya lo dijo todo. Decidimos desarrollarla. Dígalo. Dígalo, pues sí. Es para evitar ataques de la competencia. Muy difícilmente, muy difícilmente usted podría tener un programa de entrevistas porque hay un montón de entrevistados que no van a querer llegar. No, pero podría contratar un espacio como lo hice durante dos años en el grupo Megavisión, solo que ahí tenía un noticiero y un programa de entrevistas. Yo podría tener perfectamente un programa de noticias y un programa de opinión, como muchos otros expolíticos o políticos exfuncionarios de cualquier parte del mundo, donde nadie los cuestiona, ni tampoco cuestiona subjetividad. Tú puedes ver, por ejemplo, que hay otros programas de televisión, bueno, incluso Canal 12, con el que tienen ustedes una alianza que comienza desde primeras horas de la mañana, lleva a, como generadores de opinión, incluso los identifican como analistas políticos. Por ejemplo, Bertrán Galindo es analista político y es el asesor jurídico de Enel y fue ministro de seguridad pública del gobierno del presidente Flores. Válgame Dios. Entonces, él sí puede dar una opinión independiente después de haber estado con ARENA, con el gobierno del presidente Flores, con un grupo empresarial que se quiere quedar con la geotermia nacional y yo no puedo ser analista habiendo sido expresidente de la república. Bueno, pero está de acuerdo en que Francisco Bertrán Galindo, que es el ejemplo que usted pone, pues también tiene algo que decir de su propia perspectiva. Y tiene todo el derecho como Manuel Enrique Hainz, que escribe columnas y fue funcionario del gobierno de Flores como ministro de Hacienda, como también tiene todo el derecho Miguel Lacayo, como tiene todo el derecho Claudio de Rosa, que es asesor de el partido ARENA, de la fracción legislativa del partido ARENA. Es decir, a mí no me preocupa y yo no soy de los que ven las cosas y terminan siendo más papistas que el Papa en términos de la neutralidad informativa. No hay neutralidad informativa. Los titulares del derecho de hoy tienen un claro sesgo y una clara intención, se defienden intereses. Y lo mismo los titulares de otros medios de comunicación. Lo que hay que determinar es quién está más cerca de la realidad y por lo tanto quién está más cerca de la verdad. Pero tienen todo el derecho y por lo tanto yo tengo todo el derecho de generar un programa de opinión desde mi particular punto de vista. A lo que no tengo derecho es de ocultar ese punto de vista. Eso no se vale, no se puede engañar a la población. Entonces lo que está buscando usted ahorita nada más es el formato, la manera en que se va a aproximar a las audiencias a través de un programa de televisión. Bueno, lo tuve siendo presidente de la República. Yo tenía un programa de radio que se retransmitía en radios locales, en radio de cobertura nacional, privadas y tenía audiencia. Probablemente la hora no era la más adecuada. La verdad que para cerrar este proceso que puede dar lugar a conjeturas que vayan más allá de lo que realmente yo estoy haciendo. Yo me planteé dos caminos cuando dejo la presidencia de la República. O sigo contribuyendo a la transformación del país y a la profundización de los cambios desde la política partidista o lo hago desde donde lo sé hacer porque lo hice durante 23 años como comunicador social y como periodista en ejercicio profesional. Hoy por hoy mi opción va por el lado de la comunicación. De ahí mi incursión en las redes y de ahí la idea de construir este proyecto mediático. Por supuesto que no descarto una opción partidaria. Eso no lo he descartado. Y todavía hay tiempo para tomar una decisión en ese sentido. Sí, sigue abierta la invitación, ¿verdad? Eso había que preguntárselo a Gana y particularmente al diputado Gallegos. Yo insisto, hace mes y medio ustedes me lo preguntaron y yo les dije, a mí nadie del directorio nacional ha tomado contacto conmigo y me ha ofrecido algo. El único partido que ha sido claro que de acuerdo a sus estatutos planteó que no me podían ofrecer una candidatura a una diputación fue el FMLN cuyo secretario general dijo que de acuerdo a estatutos para ser candidato a diputado o diputada por el departamento que sea se requiere como mínimo tres años de militancia y de haber asumido tareas partidarias. Yo no los tengo. Yo nunca asumí tareas partidarias. Yo me convertí miembro del FMLN para poder ser candidato porque así lo exige la constitución. Entonces, es el único partido que ha planteado las cosas claramente. Gana dejó abierta la puerta. No nos hemos reunido. No nos hemos reunido. Pero no descarta la posibilidad. No, no la descarto. Nunca la he descartado. Lo único que he dicho es que hoy por hoy yo me encuentro trabajando en lo que trabajé durante 23 años porque de algo tengo que vivir. Hubo alguien por ahí que dijo, bueno, había que preguntarle al presidente de qué vive y cómo hace para pagar sus cosas y su familia y lo demás. Bueno, justamente de una consultoría que tengo que me permite un ingreso, no solo de los ahorros que pude haber tenido, de una consultoría que tengo. Ahora que voy a tener un programa en radio, dentro de pocos días, ahí van a haber ingresos porque los programas... ¿Y este programa de radio tiene que ver con la asesoría también en televisión? No, no tiene que ver. Es otro proyecto independiente. Este programa de radio tiene que ver con esta estación de radio.